El mismo día que mi mamá murió, ese mismo día operaban a mi papá de corazón abierto. Y cuando mi señora murió, fue muy desprezado. No, 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 yo lloré mucho. Venga, Paola, reciba este milagro del cielo. De las cosas duras, Padre, que nos pasa el ser humano, es enterrar a nuestros familiares. Yo me soñaba este día y entregándoselo a mi papá. Yo me soñaba que mi viejito pasara siquiera de un día acá. Y era lo que queríamos cuando supimos que don Bernardo estaba tan enfermo. Realmente hicimos un esfuerzo de iniciar esa obra corriendo. Desafortunadamente se nos fue un mes antes de esta entrega. Cuando iniciamos el proceso, sabíamos que el papá iba a estar muy poco tiempo y que tenía que tomar realmente en familia una decisión a quién entregarle la casa. Y ya ustedes tienen claro quién es. ¿Quién la va a recibir? Diana. Diana, mi hermanita con los niños. Diana, adelante. Muchas gracias, doctora. Por este regalo tan hermoso que me espero al día de hoy. Que nunca he tenido estas cosas tan hermosas que están haciendo por mi familia y por mi hermana. Muchísimas gracias a todos ustedes de la fundación. Creemos que Dios hace siempre lo que más nos conviene. Mire que aunque don Bernardo tenía una enfermedad terminal, pues esta casa se logró por él. Entonces, mire usted que hoy es un momento para agradecerle a Dios y a él también, que fue lo que motivó que la fundación Compasión estuviese acá presente y dando una respuesta a una situación concreta. Diana María, reciba entonces con sus hijos las llaves de la casa. Diana, ¿qué es lo que está haciendo? Gracias, doctora. A la cuenta de tres, abre los ojos. Gracias, doctora. Muchas gracias por toda esta bendición. Vamos a poner esta imagencita por acá. Y abra los ojos. ¿Qué hay en sus corazones? Estoy muy feliz porque nos entregaron este regalo. Hicieron las cosas bien hechas porque sabían que un niño venía para acá, entonces vea. Ay, gracias, doctora. Él es en... La verdad, nunca tenía un carrito. ¿Nunca ha tenido un carrito? Nunca. Ni un juguete, nena, porque si hay para una libra de arroz, no teníamos para un carrito. Pues la verdad es que sí, tenía toda la razón la familia en pensar en que este beneficio fuera para ustedes. ¿Les ha tocado una vida muy difícil? Difícil, sí. La verdad, mi vajilla ha sido un plato de plástico, un pocillo de plástico. Nunca en mi vida he tenido vajilla de losa. Bendecida a todos los que han hecho posible esta casa. Que el Señor los bendiga a todos, les regale mucha fortaleza y mucha confianza para continuar en este caminar hacia él. Amén. Siempre en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.